Oigan, amo este video. La verdad me hizo recordar viejos tiempos de mi infancia. Fuimos a la casa de mi tía y su neta estaba cumpliendo años y aquí pues, no sé, hay todo mundo contento, feliz, hasta ella, mirenla. Y aquí les estoy mostrando mi vieja escuela. Aquí hice desde kinder hasta quinto grado. Muy bonita, muy hermosa, buenos tiempos. Después pues nos fuimos para Estados Unidos. Y aquí andábamos por San Salvador. O sea, un estrés, un estrés el tráfico de San Salvador. Y aparte de eso, la gente es toda loca para manejar. Ahí casi nos chocan como tres veces. Pero bueno, el punto fue que disfrutamos el viajecito, todo bien. Y gracias a Dios no pasó a mayores. O sea, no nos pasó nada. Y sí, aquí seguimos andando en las calles de San Salvador. Ese es el reloj, me dijo mi mamá, ¿qué se llama? No lo pudimos grabar muy bien, pues, 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 porque la cámara no quiso enfocar muy bien. Pero si no, se la habríamos mostrado. Queríamos ir también a donde está el Cristo, pero era muy difícil para pearquear. Y estaban cobrando algo caro, así que decidió mejor, pues no. Regresando mejor para Suchitoto. Aquí hicimos otra parada porque a mi mamá le encantó esta iglesia. Y eso fue todo. Ok, bye.